La noche cubre ya con su negro crepón De la ciudad a las calles que cursa la gente con pausa de acción La luz artificial donde su proyección Alumbra la penumbra que esconde entre sombra tristeza y dolor Después de elaborar vuelve a sumir de hogar Vuelve a nacer este negro el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo va esta amargura cruel De amar un aritócrata siendo un bello él Trémulo de emoción, dice así al caminar El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y que el cariño es puro, el deseo es sincero Porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre aunque plebe ya también tiñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo bien de plebe yo No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor Por el año en que se anida mi propia El amor es lo que estás dando Y que créeme yo Hoy en la ocasión Por el más teñese Mira y estoy respetando Pero a mí niña Yo amo edia A mí niña De verdad Mi casa De verdad Estado Buen El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro, el deseo es sincero Porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también piñe de rojo El alma en que se anida mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre ni es sobre el corazón Señor, porque los seres no son de igual valor No es distinta la sangre ni es sobre el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!